Julio Camba, el hombre que no quería ser nada. Un proyecto expositivo de Afundación, obra social a banca. La organización de mi trabajo. Hace unos años yo tenía un amigo alemán que se había empeñado en organizar mi trabajo. Usted, me decía, debe alquilar un despacho, comprar unos libros de consulta, cuanto más grandes mejor, y señalarse unas horas de oficina. Debe usted levantarse todos los días a la misma hora, leer a la misma hora, pensar a la misma hora, escribir a la misma hora. Es decir, que yo debo pensar todos los días de 5 a 6, por ejemplo. En cuanto den las 5, yo debo colocarme en la actitud del pensador, de Rodin, y sumergirme en ondas reflexiones. Sí, sí señor. Y cuando en su país de usted todos hagan eso, cuando se convenzan ustedes de que las grandes obras no se realizan por inspiración, sino en fuerza de método y disciplina, comenzarán ustedes a prosperar. Ya sé que en España hasta los albañiles trabajan por inspiración, que se pasan las horas muertas en la obra sin molestarse para nada, y que de pronto, en un arranque genial, comienzan a colocar ladrillos y ladrillos. Y esto es tan absurdo, poco más o menos, como la de sumergirse en ondas reflexiones de 5 a 6 de la tarde, todos los días laborables. Es posible. Pero yo no voy a trabajar nunca en una forma metódica. Yo no puedo leer en una biblioteca, que es, sin embargo, un establecimiento organizado para la lectura. Leo en la cama, que es un mueble hecho para dormir. Pero en una biblioteca no leo. Eso de llegar allí y verme ante un libro entre 100 personas que están ante otros 100 libros, me produce un sopor invencible y me transporta inmediatamente al mundo de los sueños. Por eso poseo tan poca erudición. Y así no puedo leer en una biblioteca donde me entran ganas de fumar, ni puedo fumar en un smoking room donde me entran ganas de leer. Así no puedo tampoco escribir en un escritorio. Mi trabajo, una vez organizado, perdería toda su espontaneidad. ¿Qué quiere usted? Yo soy un escritor fácil. ¿Un escritor fácil? Pero eso tiene que ser terriblemente difícil, exclamó el alemán. Para un alemán, en efecto, la facilidad es una cosa dificilísima. En mis tiempos, que eran también los de él, yo observaba que al andar casi todo el mundo marcaba allí el paso y que sólo una minoría insignificante gobernaba sus piernas con naturalidad y desenvoltura. Cualquiera creería que los primeros estaban resabiados por la instrucción militar, pero no. Un alemán no necesitaba entonces instrucción militar alguna para marcar el paso. Para lo que sí necesitaba instrucción militar o civil, era para andar libremente. Y no sería extraño el que la minoría a que me refiero hubiese recibido esa instrucción en alguna espacier en Academie del barrio de Charlottenburgo. Los alemanes eran unos hombres nacidos para leer en las bibliotecas, para fumar en los reservados de los fumadores, para escribir en los escritorios, etc. Y esta era su fuerza.